Cuando el reloj marca la una, las calaveras salen de su tumba Cuando el reloj marca las tres, las calaveras se paran al revés Chumbalaca, chumbalaca, chumbalá Cuando el reloj marca las cuatro Las calaveras se quitan un zapato Chumbalaca, chumbalaca, chumbalá Cuando el reloj marca las cinco Las calaveras dan vueltas y brindos Chúmbalaca, chúmbalaca, chúmbalaca Cuando el reloj marca las seis Las calaveras llaman al rey Chúmbalaca, chúmbalaca, chúmbalaca Cuando el reloj marca las siete Las calaveras se peinan en copete Chúmbalaca, chúmbalaca, chúmbalaca Chumbalaca, chumbalaca, chumbala Cuando el reloj marca las ocho Las calaveras se comen un bizcocho Chumbalaca, chumbalaca, chumbala Chumbalaca, chumbalaca, chumbala Cuando el reloj marca las nueve Las calaveras se comen su nieve Chumbalaca, chumbalaca, chumbala Chumbalaca, chumbalaca, chumbala Cuando el reloj marca las 10, las calaveras cantan en inglés Chumbalaca, 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 chumbalaca Cuando el reloj marca las 11, las calaveras no se conocen Chumbalaca, 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 chumbalaca Cuando el reloj marca las 12, las calaveras pasean en mochi Chumbalaca, 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 chumbalaca Cuando el reloj marca la 1, las calaveras vuelven a sus tumbas Chumbalaca, chumbalaca, chumbalaca Chumbalaca, 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 chumbalaca, chumbalaca Chumbalaca, chumbalaca, chumbalaca Chumbalaca, chumbalaca, chumbalaca Gracias por ver el video.